Muchísimas gracias a todos los miembros de lo que significa el COEM. Agradecer a la dirección de nuestro hospital regional y a los medios de comunicación. En primer lugar queremos transmitirle a toda la comunidad tranquilidad, decirles que estamos trabajando desde el día de ayer. Finalmente acabamos de emitir un decreto que vamos a leer en algunos momentos. Bueno, decirles a toda la comunidad que no tenemos registrado ningún caso, ni siquiera ningún caso sospechoso, digo para transmitir tranquilidad. Y estamos tomando todas las precauciones y todas las medidas necesarias que aconseja la Organización Mundial de la Salud a efectos de poder estar preparados y tratar de evitar la propagación de este virus dentro de lo que es nuestra comunidad. Así que bueno, en primer lugar vamos a leer un decreto que no hace otra cosa que adherir al decreto nacional y que hemos tomado no solo este municipio, sino la mayoría de los municipios de la provincia y puntualmente los del departamento Río Segundo a efectos de que estas medidas estén, digamos, acompañadas por el resto del municipio y sus efectos puedan ser realmente positivos y que nos lleven a buen puerto. Así que bueno, vamos a leer el decreto, vamos a pedirle a la gente de aquí de nuestro hospital que un poco vuelva a reiterar las medidas y cómo nos vamos a manejar y después vamos a estar abiertos a que, bueno, nos puedan hacer las preguntas que ustedes crean convenientes. Gracias. Bueno, buenos días. Vamos en esta oportunidad a leer el decreto que estamos emitiendo justamente en este momento. Más que todo, obviamente, para que podamos entender algunas cuestiones que es la que se está siguiendo a nivel provincial y obviamente nacional y mundial también. Decreto número 118 barra 2020. Visto el decreto 260 barra 2020 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional de Emergencia Sanitaria, con motivo que la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del coronavirus como una pandemia. Y considerando que el municipio de Villa del Rosario como institución pública debe adherirse a esta normativa del Gobierno Nacional y precisar en detalle algunas cuestiones que hace el Gobierno local, que la experiencia de otros países pone en evidencia la necesidad de actuar rápidamente en la adopción de medidas oportunas y contundentes a fin de mitigar la propagación del coronavirus y su impacto sanitario en nuestra población. Por todo ello, y lo dispuesto por el artículo 49, inciso 18 y 23, y el artículo 50 de la Ley Orgánica Municipal de la Provincia de Córdoba, Ley 8102, el Intendente Municipal de la Ciudad de Villa del Rosario, en acuerdo general de secretarios, decreta. Adhiera a hacer la Municipalidad de Villa del Rosario al decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 260 barra 2020, de fecha 12 de marzo del 2020, que amplía la emergencia sanitaria establecida en la Ley 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en relación al coronavirus, por el plazo de un año a partir de la entrada en vigencia del mencionado decreto. Artículo 2. Suspenda hacer la realización de espectáculos públicos en todo el radio municipal de esta ciudad de Villa del Rosario, hasta que por esta misma vía las autoridades municipales levanten la suspensión. Artículo 3. Dispónese que quedarán comprendidas en la suspensión a la que alude el artículo precedente las siguientes actividades, bailes públicos, apertura de boliche y o confiterías bailables, teatros, cines, evento deportivo como espectáculo público que implique presencia de público y todo otro evento masivo, a fin de acatar lo dispuesto por el artículo 18 del Decreto Nacional 260-2020 y cooperar en evitar conglomeraciones de personas para mitigar el impacto sanitario de la pandemia, como lo expresa el artículo 19 del Decreto Nacional 260-2020. Artículo 4. Dispónese que las autoridades municipales harán las correspondientes denuncias a las infracciones, a las medidas dispuestas por la normativa sanitaria vigente, sin perjuicio de las denuncias penales que corresponde efectuar para determinar la eventual comisión de delitos de acción pública, conforme a lo previsto en los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 del Decreto Nacional número 260-2020. Artículo 5. Refrendan el presente decreto a los secretarios de Gobierno y secretarios de Desarrollo Humano y Salud. Comuníquese, publiquese desde el registro municipal y archivese. Departamento Ejecutivo, Villa del Rosario, 12 de marzo de 2020. Bien, también hemos tomado algunas acciones que tienen que ver con el desenvolvimiento del propio municipio y algunas acciones hacia la comunidad. Yo le voy a pedir a Laura que lea esas acciones y bueno, después pedirle al doctor que haga algunas recomendaciones que tienen que ver con la salud propiamente dicha. Buenos días. La Municipalidad de Villa del Rosario informa, disponer la suspensión de bailes públicos, apertura de boliches y o confiterías bailables, teatros, cines, eventos deportivos como espectáculo público que implique presencia de público y todo otro evento masivo hasta nuevo aviso. Decreto Municipal 118-2020 del 13 de marzo. Suspender, el número dos, suspender la actividad en los hogares en adultos mayores y limitar las visitas. Tres, quien regresa de viaje o haya estado en lugares con circulación del virus, Europa, Estados Unidos, China, Japón, Irán y Corea del Sur deberán permanecer aisladas durante 14 días, plazo que podrá ser modificado por las autoridades sanitarias. Estas personas además deben reportarse vía WhatsApp al número 03573-692570. Las personas que presenten fiebre y uno o más síntomas respiratorios, tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria y que además en los últimos días tengan historial de viaje a zonas afectadas o hayan estado en contacto con casos confirmados o probables de coronavirus, deberán concurrir a los Centros Municipales de Salud, Hospital Pública, Clínicas Privadas o Centros de Emergencias, quienes aplicaran los protocolos de contención ya establecidos. Buenos días. Bueno, mi misión aquí fundamentalmente es primero traer un poquito de tranquilidad a la comunidad. Como dijo el señor Intendente, no hay casos comprobados ni sospechosos de coronavirus en la comunidad de Villa Rosario. Obviamente que esto es algo dinámico, esto estamos hablando en el momento actual. Eso... Síntomas compatibles o similares a la gripe es cuando debe hacer la consulta al profesional, que como dijo Ana Laura, debe ser en el hospital. En los sanatorios privados, en los sanatorios privados, que están preparados ya con el protocolo para contención de esta patología. Y tratar justamente de reprogramar todo lo que sea programado o ambulatorio, como que los turnos, para controles, que no son necesarios e indispensables. Solamente consultar cuando hay, obviamente, alguna sintomatología, no solo de coronavirus, sino cuando hay alguna enfermedad, pero no para las cuestiones programadas. Eso es importante para evitar el contacto. Y después, obviamente, como comunidad, creo que ya se dijo todo, respetar la cuarentena de los 14 días, cuando está indicada, tratar de evitar las reuniones con mucha cantidad de personas, tratar de ventilar los ambientes. Y las medidas básicas que son, si hay que estornudar, hacerlo con el pliegue, el lavado de manos, que es fundamental, y la ventilación de los ambientes. Creo que no hay otra cosa importante para comentar. Y esto, obviamente...